Quienes han seguido de cerca nuestros últimos videos están al tanto de que hemos hecho lo posible por dar a conocer grandes personas que fueron importantes en la historia del cine mexicano. Sin embargo, hoy traemos la historia de una persona que, en la opinión de muchos, fue el verdadero creador de Pedro Infante tal y como lo conocimos. Pero su nombre se ha esfumado con el paso del tiempo y pocos lo recuerdan, a pesar de que le debemos tanto. Su nombre fue Jesús Camacho Villaseñor. Para que te des una idea del calibre de este gran artista, podemos decir que él fue el verdadero padre y autor de las cintas A Toda Máquina, los tres García, los tres Huastecos, nosotros los pobres, así como él fue quien le puso la letra a varias canciones de Pedro Infante, tales como Amorcito Corazón. Todas estas obras cinematográficas salieron de la cabeza del gran Jesús Camacho. Fue él quien moldeó la personalidad artística de Pedro Infante y terminó de pulirlo para que brillara en el cine, creando estupendas historias, argumentos y, por si fuera poco, apareciendo como actor en algunas cintas. Por ejemplo, él interpretó a Topillos. Siendo él el creador de este personaje, así como de planillas, los cuales él había escrito mucho antes de pensar en crear una cinta con ellos. Si bien, trabajó siempre mano a mano con Ismael Rodríguez, por alguna razón, nunca ganó la gran fortuna económica que se merecía por igual. Lastimosamente, además de ganar muy poco económicamente para lo mucho que hacía, su nombre apenas era conocido por el público. Solo en el medio era reconocido y buscado por su gran talento para crear historias y argumentos tanto en el género de la comedia como por su habilidad para retratar como nadie las historias del México que le tocó vivir. Su nombre artístico fue Pedro de Urdimalas. Sus trabajos incluyen argumentos que hizo para cintas que no solo fueron populares, sino que él mismo, junto con el escritor español Max Aub, escribió los diálogos de la cinta Los Olvidados de Luis Muñuel. Cinta que, como todos los seguidores de este canal saben, es considerada la mejor película en toda la historia del cine mexicano. Pedro de Urdimalas tiene mucho mérito y parte en esto. La famosa copla entre Pedro Infante y Jorge Negrete fue de su autoría. Todo su trabajo sigue siendo poderosamente popular entre el público, pero casi para nada su nombre y reconocimiento. En este video hemos querido recordar a un gran personaje como él, pues sin duda, el cine mexicano para nada hubiera sido lo mismo sin él. No exageramos y nos atrevemos a decir que Pedro Infante no hubiera sido incluso lo que fue si no hubiera existido también el gran Jesús Camacho Villaseñor, quien falleció el 20 de diciembre de 1995 a los 84 años de edad. ¿Sabías algo sobre él? Si este video ha sido de tu agrado, dale pulgar arriba y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!